¿Qué es el dólar? Primero, ¿es justo para el que pagó, para el que confió, para el que se quedó en pesos, para el que cambió dólares por pesos? ¿Es justo que venga cualquiera sin preguntas y como si tal cosa leen un papel que diga que tiene legalmente todos esos dólares? ¿Se recuperará el mercado tan caído que había caído como un 40% de compra, venta de inmuebles? ¿Es una rendición incondicional de la pesificación a la dolarización en ese mercado? ¿Es el sedín un patacón en dólares? ¿Es un traje a medida, no a rayas, para amigos o no amigos que estaban esperando esto para blanquear su plata con tranquilidad? ¿Qué dirá el mundo que tanto lucha contra el lavado? Porque por allí pueden venir delitos gravísimos como el narcotráfico. Y el que más uno ha escuchado, ¿cuántas trabas van a poner cuando vaya el señor que vendió el departamento a querer volver eso a dólares? ¿Cuánto papel van a exigir? Porque no creo que el gobierno tan livianamente, tan alegremente quiera dependerse del dólar que recibió hace una semana. Para la oposición son cuasimonedas, esto va a tener un éxito muy relativo. Para el oficialismo es una genialidad, un círculo virtuoso para plata que estaba sin rendir nada bajo el colchón. Para los economistas críticos dicen que la devaluación es una cuestión de tiempo. Para la presidenta no va a haber ninguna devaluación o habrá que esperar otro gobierno. Es demasiada la brecha entre un enunciado y otro para el tipo que tiene un puñado de dólares, porque a ese va dirigido todo esto también. Demasiada brecha. Lo que no quedan dudas es que cae la generación de empleo, que cae la inversión, que hay muchos locales cerrados, que sigue la emisión, que sigue la inflación y que el gobierno está muy preocupado por la economía. Y la Argentina una y otra vez vivimos la historia. La economía empieza a florecer, sacamos la cabeza del agua, estamos muy bien, comienzan las turbulencias, nos recordamos al dólar, vamos todos corriendo al dólar y muchas veces con final traumático siempre para el que menos tiene. Porque dicen, por ejemplo, que este CIPA quien más benefició es el que más tiene, que nunca en términos relativos estuvo más barato el Rolex o el Mercedes o el Audi en la Argentina. En fin, cuando íbamos al colegio nos enseñaban que Sísifo, el hijo de Olo, el del viento, la pena fue en el infierno, agarró una piedra pesadísima y la subía y cuando estaba por llegar a la ladera la piedra se venía abajo y Sísifo tenía una y otra vez toda la eternidad que hacer lo mismo. Gracias. 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 Gracias.